Izquierda, el pase retrasado, atención el centro del Maxi, Quintana, ¡ahí está! Chatur, ¡gooool! ¡Gol del Rojo! Gol del Azucarero, gol de la Visita, gol de Guavirá. A los 31 minutos de la primera parte, apareció solito. Luego del cabezazo de Ale Quintana, Mauricio Chatur para convertir el 1 para Guavirá. 0 para Tomayapo, se rompe el marcador en este partido. Gran gol, ¿eh? Ese centro perfecto ahí para, ubicándolo a Quintana, devuelve la pelota al medio libre, marca Chatur. Define muy bien para el 1 a 0, golazo de Guavirá a los 31 minutos. Muy bien, ahí Chatur, a mí me parece que fue un gol lícito. Sí, sí. Pero ya llevamos unos 3 minutos después de la concreción de Chatur. ¿El centro lo hace llamas? La verdad que no lo identifico. Sí, porque fue muy bueno el centro. Sí, 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 sí. Se lo saca de encima el hombre de Guavirá que iba a pedirle celeridad al árbitro. No es cosa del árbitro, es cosa del barrio. No, no, claro. A ver. No, pero está detrás de la pelota, Chatur. Exacto. Mira vos, posición adelantada, Jaime. Pero en todo caso sería de... De Quintana. De Quintana. De Quintana. De Quintana. De Quintana. De Quintana. De Quintana.